Consultar el tiempo que va a hacer, preparar las maletas y pregonar que nos vamos de vacaciones es el ritual de cada verano. El periodo más esperado del año es sagrado. Para descansar, para volver con fuerzas, aunque sea nada, dos kilómetros. Una distancia demasiado larga para algunos. Este año solo 4 de cada 10 españoles se irán de vacaciones. Es casi un 20% menos que hace dos años. Ni de coña, no hay chines. No, moni moni. Antes sí, nos íbamos a Portugal o a Gandía. Este año no, porque no hay dinero. Antes pues íbamos a Avenidor, ahora nada, ahora nos quedamos en Bilbao. No hay trabajo, no hay sitio donde ir de vacaciones sin dinero, así que en casita, a cuidar el pueblo. Tengo una tienda y hay que trabajar como las hormigas. Nos quedamos a trabajar, vacaciones en noviembre son más asequibles. Para octubre, sí, temporada baja. Para otros más afortunados, los días de descanso serán pocos y cerca, con menos playa y más pueblo. Andamos sobrados, pero bueno, vamos a ir a Galicia. Me voy a Asturias. Tenemos una caravana y nos vamos a un camping. Pueblo. El hotel ya ha dejado paso al apartamento. A casa de amigos. Como no pilles una cosa muy barata, muy barata. Me voy a una casa que tengo, no me voy de hotel ni nada de eso. Voy a un hotel más barato que como iba antes. A casa de mis suegros, o sea que... Y aunque el chiringuito no perdona... Eso es agravo, ¿no? Las vacaciones de la mayoría se han reducido a una semana, aunque hay quienes ni siquiera pueden disfrutar de tantos días. Una semana. Que llevo dos años ahorrando. En vez de estar 15 días, un mes, pues estamos una semanita. Poco. 15 días. Una crisis, claro. La semana grande. Fiestas de Bilbao, sí, cierro. Una semanito así, se queda otra compañera en la tienda y nos vamos turnando. De viajes en avión o al extranjero, ni hablar. Toca viajar en autobús. No vamos por el precio de los vuelos. Al final el objetivo es el mismo, desconectar. Puedes desconectar hasta en tu propia ciudad. El problema es que tienes que saber con desconectar, que pocas personas saben. Parece que en Bilbao no se está tan mal. Vivimos en un sitio privilegiado, así que... A ver dónde mejor que esto. Y algo positivo para quienes se vayan es que se acabaron los madrugones para poner la sombrilla y la toalla en la playa.